Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias mi querido Paco, como le informamos hace escasos minutos, el ex gobernador de Tabasco, Daniel Melo, salió de fraccionamiento San Francisco en la colonia Arlomas de Terreros, esto en el perímetro de la delegación Coyoacán, para trasladarse hasta el Paseo de Pedregal, aquí en las inmediaciones de la delegación Tlalpan, sobre la calle Picacho, número 258, a su llegada el ex gobernador de Tabasco, esto fue lo que comentó. Vamos a ver. Yo voy a hacer lo que deba hacer, pero lógicamente necesito un poquito de respeto a mis derechos y a mis garantías individuales, para poder comparecer, para poder aclarar, para poder esclarecer todo y cada una de las acusaciones que se me hacen. Mi querido Paco, también ha comentado que no está amparado, también fue amenazado por el crimen organizado, y que tiene un mal estado de salud, que padece del corazón, ha mencionado que va a permanecer aquí en la capital hasta el próximo viernes, de momento es importante recordar que arribó ayer a la Ciudad de México, hasta el aeropuerto internacional Benito Juárez, posteriormente se trasladó hasta el eje 6 sur Ángel Urraza, para platicar con uno de sus abogados, y esta mañana salió del fraccionamiento San Francisco, en la colonia Romero de Terreros, Delegación Coyoacán, y se ha trasladado aquí al perímetro del Pedregal, justo a esta casa que en este momento observamos en pantalla, sobre la calle Picacho número 258, en el perímetro de la Delegación Tlalpan, aquí ya lo esperaba otro de sus abogados, y va a permanecer en este punto el ex gobernador de Tabasco, mi querido Paco, que ya se encuentra aquí en la capital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.